¡Fuerte el aplauso para recibirlo! ¿Cómo les va, chicos? ¿Cómo anda? ¿Bien? Todo tranquilo, todo muy bien, por favor. Todo muy bien. Tenés cara de que... ¿Cuánto hace que recién te despertaste? Y ahora un par de horas, no mucho, no mucho. Con todos los chicos. ¿Con todos los chicos? ¿Se despertan juntos? Eh, no. Ah, digo... No, 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 no. A lo mejor viene, llega y dice, chicos, vamos a dormir. No, dormimos. A lo mejor eso es como Blancanieves, tenés los entrenamientos. Los mandás a dormir, le da la comida. Lávense los dientes. ¿Se lavaron los dientes? No. A lavarse los dientes. ¿Es así un poco? No, no, no. ¿No? A cada uno se lava los dientes en su casa. Obvio. Aparte, cantamos a la noche, bueno, dormimos unas horas y acá estamos. ¿A qué hora terminaba la noche? Y como a las 7 de la mañana. ¿Dónde estuvieron? Estuvimos en Museum, en Apple. Estuvimos en una fiesta de 15 también. ¿Una fiesta de 15 personas o de 15 años? No, de 15 años. Muy bien. ¿Y dónde cantaron primero? ¿El cumpleaños de 15? Hicimos un cumpleaños de 15, después fuimos a Apple ahí en Devoto y terminamos ahí en Club Museum, que le mandamos un beso grande. Muy bien. ¿Y eso terminaba? ¿Cantaron aquí a las 6? Y el show ahora empezó a 5 y cuarto, más o menos. ¿Cuánto tocan? ¿45 minutos? ¿Una hora? Un poquito menos. ¿Un poquito? ¿Medio hora? Sí. ¿10 minutos? No, no, no. Media hora, más o menos. Bueno, muy bien. Y después, si empezó a 5 y cuarto, también a 6 menos cuarto. ¿Por qué se terminó a las 7? Y porque entre que volvemos y bueno, hay mucho. ¿Viven lejos? Y al chico de Moreno. Yo soy de Capital, pero algo nuevo de Moreno. Bueno, vos sos Moreno. Está bien que vivas en Moreno. Es coherente. Bien, bien. Bueno, qué sé yo. Los que son más de su casa tienen que vivir en Cuchacucha. Escuchame. ¿Y dónde van a estar la semana que viene? La semana que viene vamos a estar por Buenos Aires también, cantando de todo. La otra a fines más vamos a estar en Uruguay. Y bueno, recorriendo todo el país, por suerte, con mucho trabajo y muy felices. Bueno, muy bien. La Champions League está con nosotros. ¿Cómo se llama el tema? Vamos a cantar No lo Engañes Más. No lo Engañes Más. Preston, por favor, al director no lo Engañes Más. Y le dices, mujer, que no lo amas a él. Escuchá, 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 la Champions League. Todas las palmas arriba, arriba hacemos palmas, palmas. Estamos de fiesta en este domingo de Pascua. Lo bailás con Hernán y la Champions League esa noche. No lo Engañes Más. Y le dices, mujer, que no lo amas a él. No lo Engañes Más. Porque no vas y le dices la verdad de lo que ha sido y será por siempre tu único amor. Te escribí y escucha bien esta canción que nace desde lo profundo del corazón. Por cada duda siempre hay una explicación. Si yo te amo a ti y tú me dices no. Yo no comprendo si en verdad tú no lo quieres. Si en mi mente hay algo que me entristece. Hay algo dentro de mi alma que se desvanece. Porque tú no estás. Porque no vas y le dices, mujer, que no lo amas a él. No lo engañes Más. No lo engañes Más. Porque no vas y le dices la verdad de lo que ha sido y será por siempre tu único amor. Digo al corazón, si no quiere entender que en esto del amor hay que saber perder. Solo debo resignarme, solo sé. Baby, si tú sabes que sin ti yo no vivo. Piensa que el orgullo ha sido mi peor castigón. Porque no vas y le dices, mujer, que no lo amas a él. No lo engañes Más. Porque no vas y le dices la verdad de lo que ha sido y será por siempre tu único amor. Muchas gracias a toda la gente en casa. Esto es Hernán y la Champions Liga. Dice, no lo engañes Más. ¡Oh, bravo, bravo, bravo! Bueno, muy bien. Ustedes son ustedes, ¿verdad? Sí, muchos siglos. Algunos siglos, otros no. Algunos son covers. Son covers. ¿Cuántos hacen que están trabajando? Ocho años. ¿Ocho años? La Champions Liga. ¿Cómo se les ocurre el nombre tan futbolero? ¿Son futboleros todos? Yo hice Juegos Inferiores de Vélez, siete años. Y bueno, en un momento, como tenía tiempo libre, se me dio por grabar algunas canciones, ¿viste? Iba al club y a mis compañeros de la pensión se las pasaba con el Bluetooth del celular. Y ahí se empezó a crear desde el boca en boca algo tremendo, un fenómeno musical. Increíble que jugando en Vélez se dio una cosa de boca en boca, pero bueno, no importa. Tremendo. Y empezaste a generar temas. Claro, y ahí se empezó a generar un boca en boca. Nunca hubo difusión, nunca hubo televisión, nada. Desde el boca en boca los boliches nos empezaron a llamar, me empezaron a llamar a mí para contratarme. Y yo jugaba a la pelota, no entendía nada de música. Bueno, y ahí me tuve, dejé el fútbol de lado. Vamos a decir una cosa. Vos dejaste el fútbol o el fútbol te dejó a vos. Bueno. Porque a mí me pasó, yo jugué en Platense y a mí me dejó el fútbol. ¿En serio? ¿Y qué jugabas? Yo jugaba de win izquierdo, jugaba de once. De once, once y veinte. Yo ya me he cansado un rato. Pero, no, yo jugaba de win izquierdo en Platense. Deportes en el recuerdo. Deportes en el recuerdo. Y ahí están. El cantante de la Chapres Liga, Fabián Canola. Bueno, sí, sí. Mira, el fútbol un día me dejó, un día me dijo, quise entrar y estaba la puerta cerrada de Platense. Y dije, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Candado. Y cuando me iba, abrían la puerta. Me di cuenta que era para mí. Claro. No, no, no. Yo tuve que decidir porque en un momento yo estaba entrenando y me querían contratar. Empecé a hacer algunos shows y, claro, los entrenamientos eran a la mañana y los shows eran a la noche. ¿De qué jugabas? Yo jugaba de volante central y de marcador de punta. ¿De número cinco y de marcador de punta de derecho o de izquierdo? Derecho, soy derecho. Sos derecho, muy bien. No era un virtuoso. Tenía mucho coraje, mucha personalidad, pero... Pero dejaste entrenar ahora, ¿no? Sí, se nota. Encima vengo de vacaciones. Encima llegué el martes de vacaciones, así que te imaginarás como... Muy bien, ¿eh? Futbolero, me encanta. Bueno, ¿qué...? ¿Sos de Vélez? Obvio. Obvio. ¿De cuánto sos? Racing. Boca. Boca. River. Dos de Boca, uno de Racing, uno de Vélez y uno de River. Siempre somos mayoría. Yo soy los quiero a morir. Bueno, muy bien. La Champions League con nosotros sigue. ¿Qué van a cantar ahora? Dime si eres feliz. Dime si eres feliz. Yo soy feliz. Dime si eres feliz. Dime si eres feliz. Decime no. A ver. Yo nunca te podré olvidar. Te lo culo por Dios. Porque me enseñas a amar. Escucha. Es verdad. Y la Champions League. Hola, ¿qué tal? ¿Tú cómo estás? Dime si eres feliz. Porque ya yo me rendí. Por eso estoy aquí. Hola, ¿qué tal? ¿Tú cómo estás? Dime si eres feliz. Porque ya yo me rendí. Vuelve pronto, baby. Y aunque pasa el tiempo, no te he olvidado. Yo me di cuenta que aún te amo. Que sin tus besos no soy feliz. Que no es lo mismo el estar sin ti. Y aunque paso el tiempo, no te he olvidado. Yo me di cuenta que aún te amo. Que sin tus besos no soy feliz. Que no es lo mismo el estar sin ti. Yo nunca te podré olvidar. Te lo juro por Dios. Porque me enseñas a amar. Separar no fue un error. Cuándo te quiero, cuánto te extraño. Me desespero. Vuelve a mi lado. Cuándo te quiero, cuánto te extraño. Mi amor, no te imaginas cuánto te amo. Yo. Cuándo te quiero, cuánto te extraño. Me desespero. Vuelve a mi lado. Cuándo te quiero, cuánto te extraño. Mi amor, no te imaginas cuánto te amo. Yo. Hola, ¿qué tal? ¿Tú cómo estás? Dime si eres feliz. Porque ya yo me rendí, por eso estoy aquí Hola, ¿qué tal? ¿Tú cómo estás? Dime si eres feliz, porque ya yo me rendí Mi amor Yo nunca te podré olvidar, te lo juro por Dios Porque me enseñaste a amar, separar no fue un error Bravo, bravo, bravo Chicos, quiero decirles algo, por fin descubrí donde había dejado el rallador de queso Acá está, acá está, qué lindo Y como que hay que tener mucho ritmo para tocar esto, recién te escuchaba muy bien No, de verdad, hay que tener mucho ritmo, hay que tener, porque le podés, donde le pifias se escucha enseguida Sí, aparte cansa la muñeca Claro, cansa la muñeca, sí, bueno, también es lo único que hacen todo el día Cate, joder Un tipo es ingeniero agrónomo No sabés lo que es, no sabés lo que es, estoy con la mano todo el día Mamá, haceme la comida, mirá como tengo el antebrazo Y los dedos todos, tengo todos los horeros duro Pero... Es como Vilas, tiene un brazo así y el otro nada Además de ser weirista, es ingeniero agrónomo Era buenísimo La verdad ¿Sos ingeniero agrónomo o la verdad? No, no, no No, porque tenía cara de ingeniero agrónomo Lo tengo que defender Está bien, está bien Como un hermano Bueno, escúchame, y cuando pifia, alguno pifia y se miran Y dicen, pará, ¿qué estás haciendo? Te fuiste a otro tema ¿Pasa eso? Sí que pasa, pasa, pasa En el show en vivo, viste, quizás una distracción mínima Y un gallo, un gallito Sí, esos miles, miles Aparte, a mí, por ejemplo, lo que más mata es el humo de los boliches Claro El humo, viste, te seca mucho Y a veces tenés que estar tomando agua cada rato Pero tiene sus cositas Pero cuando hay alguna pifiadita, viste Siempre está la miradita como diciendo Sí, obvio Bueno, muy bien Muy bien, un tema más hacemos Dale, obvio, sí Si querés lo canto yo, está cansado Obvio Si está cansado, va a volver a ser yo, no te hagan problemas ¿Cómo está el brazo? Che, hielo Está ahí al hielo para este Para el muchacho Bueno, muy bien ¿Qué van a hacer? ¿Cómo se llama el tema? La quiero a ella ¿A quién? La quiero a ella ¿La quién? ¿A ella? Bueno, pero a veces te puede querer Te puede querer Dijo que no, así que Dijo que no, entonces la querés a ella Puede ser Pero a veces te das cuenta que era cualquiera, no es así Hay que jugarse nada Ahora, Mica, por eso tenés que venir a bailar acá No, no, no Vamos con la Champions Liga Y baila Mica con nosotros ¿Lo ves? Mica, diosa Lucite Mi amor Este va para vos Te lo dice La Champions Liga Que te amo a ti Que te quiero a ti Pero por más que yo intente esconderla También la quiero a ella ¡Combia! ¡Chombia! Oh, 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 oh Se va para arriba Suena La Champions Liga Sé que de hace tiempo te tengo conmigo Y sé que tú me amas también Pero algo ha pasado y tengo que contarte mi amor Tú tienes que saber Que te amo a ti, que te quiero a ti Pero por más que yo intente esconderla también la quiero a ella Y yo te amo a ti, yo te quiero a ti Pero por más que yo intente esconderla también la quiero a ella Llegó el momento de poder decirte Que otra mujer ha llegado a mi ser Apoderándose de mi cuerpo y mi piel Tomó una fuerza que no puedo contener Ella llegó cuando tú me hacías sufrir Borró las penas que me hacían querer morir Aun con ella yo no me olvido de ti Por eso una y otra vez te lo voy a decir Y te amo a ti, que te quiero a ti Pero por más que yo intente esconderla también la quiero a ella Y yo te amo a ti, yo te quiero a ti Pero por más que yo intente esconderla también la quiero a ella Que amarga situación Se siente en el corazón Cuando tienes otro amor Mi vida te pido perdón Que amarga situación Se siente en el corazón Cuando tienes otro amor Ay baby te pido perdón Que te amo a ti, que te quiero a ti Pero por más que yo intente esconderla también la quiero a ella Yo te amo a ti, yo te quiero a ti Yo te quiero a ti Pero por más que yo intente esconderla también la quiero a ella Pero por más que yo intente esconderla también la quiero a ella Gracias Gracias Gracias